¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de TGN Spanish Bienvenidos a uno de los dos videos que subo cada mes en este canal Si no lo sabias, ya sabes, suscríbete para no perdértelo Traigo un juego llamado Dealer's Life Y vamos a ver que tal esta Para empezar esta en español, que eso ya me alegra bastante Así que vamos a ver que nos trae, que nos depara Nueva partida Hay que hacer el trato, chicos Se supone que es de pensar bien lo que vamos a hacer Y eso me gusta ¿Cuál es tu nivel de qué? Yo que se Mi habilidad, ah competencia de carisma Ah vale, eh Tengo suerte Voy a nivelarlo un poquito todo y luego poner Dos de intuición, vale Con dos de intuición espero que ya sea suficiente Para hacerlo bien ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Ah, mi nombre vale Town Vale, así está bien Perfecto Consejo del tutorial Es de mañana, el día productivo está a punto de comenzar En esta sección del juego podrás administrar cosas como mudarte a tu Tienda Contratar y despedir empleados, aumentar tus habilidades Y realizar acciones sobre artículos Recuerda Recuerda que una vez que abres tu tienda No podrás hacer estas cosas hasta la próxima mañana Vale, ok Creo que es como el del precio de la historia Esto Creo, eh No estoy seguro Open Tu tienda está abierta Siempre puedes tocar a tu primer cliente en línea para saber más detalles acerca de ellos O toca el artículo en la mesa para más detalles sobre lo que tu cliente quiere vender o comprar Sí, sí, sí Vale, eso es la casa de empeños, eh Me llamo Garrett Newton Quiero ese artículo En verdad lo quiero ¿Cuál? ¿Qué artículo quieres? Ah, esto No, esto es dinero, ¿no? Ah, vale, dice Rifle decorado Rifle decorado en 2010 Es común, condiciones terribles Estimados 134 dólares No entiendo si me lo está trayendo él Supongo que sí, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo Hagamos un trato Ahora puedes regatear con tu cliente Vale, que guay, tío, es el precio del poder Es el precio del poder, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cosi la serie? El de la casa de empeños, ¿cómo se llamaba? El de la casa de empeños De la historia, del poder, no Eso es otra cosa Vale, puedes regatear Es que no me acordaba como se llamaba exactamente Digo, la voy a liar Vendiendo una escopeta Estimado 134 Así que hay que darle menos de eso ¿210? No, 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 no Mira, te voy a dar ¿Cuánto le podemos dar, chicos? Te doy 85 Ya me estoy arriesgando A ver... No estoy seguro Eso es excelente, gracias ¿Acepto? ¿Vale? ¿85 dólares? Es que no entiendo, lo he pagado yo, ¿no? Supongo esto Y entonces, luego lo vendo No, 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 no puede ser Creo que me lo he hecho mal Porque me han dado dinero a mí Quería un artículo mío Y le he pedido Por eso no tengo una tienda así, chicos Este no es un cliente común y corriente Presta mucha atención a estos encuentros Ya que pueden influenciar enormemente el juego Dependiendo de lo que decidas hacer Recuerda que existen opciones escondidas Que solo se desbloquearán Si algunas condiciones específicas se cumplen Wow, alguien finalmente compró este lugar Encantado de conocerte Soy el dueño de la casa de empeños de al lado La mejor casa de empeño de la ciudad Solo para estar claros ¿De al lado? Así es ¿En serio abriste una casa de empeño aquí sin importar Que estuviese justo a un lado? Ja, estás completamente perdido Lo que veo aquí frente a mí es un pobre novato De acuerdo a mi medidor de fama Tu nivel de fama es el más bajo que he visto Espera, ¿qué? Ja, ni siquiera sabes de lo que hablo, ¿cierto? El nivel de fama es lo que en realidad importa en nuestro negocio Te trae grandes negocios dinero y... Bueno... Fama No lo sabía Solo mejorando tus habilidades y mudándote a tiendas mucho más prestigiosas Podrás incrementar tu nivel de fama Pero estoy seguro de que no podrás ni llegar a principiante Apuesta aceptada Vale Al final del día este reporte te mostrará tus estadísticas de ese día Recuerda que cada séptimo día tendrás que pagar tus gastos semanales Ok, eso lo he leído antes, ¿no? Es que he hecho un corte y ya se me había olvidado Vale, artículos atendidos, 1 Clientes atendidos, 1 Garantos atendidos, 85 Claro, es que... A veces compras, a veces venderás, ¿no? Digo yo Mentalista para contratar Richard Ronaldo está buscando trabajo Los mentalistas pueden hacer que las personas olviden la última conversación que tuvieron contigo Para renegociar o solucionar las situaciones críticas Lo contratamos Tienda de renta Vale, no nos llega el dinero para esto ¿Este qué? Cristofler bonita está buscando trabajo Atener a los clientes, pasivamente ganará más carisma ¿Por qué no puedo? No me deja Todavía O ya lo tengo, a lo mejor Vale Seguimos ¿Qué tengo que hacer ahora? Consejo tutorial En esta sección puedas ver y manejar tus artículos Recuerda Entre más artículos tengas desbloqueados en tu inventario Más compradores llegaran a tu tienda También si eres dueño de muchos artículos raros Ah, vale Solamente vendo artículos, no compro, parece ser, ¿eh? Vale Legendario, tatatata, ok Abramos de nuevo ¿Despedido? ¿Lo puedo echar? No, Richard, no, no te quiero echar Esto es eventos en curso Tiene muchas cosas, ¿eh? Está bastante chulo A ver Y ahora como juego, como juego, que me he perdido No, no quiero salir del juego, quiero jugar Es que me he metido aquí y no sé cómo salir Ahora Open Ahí llega alguien ¿Qué? Si venden cosas, tío ¿Me quiere vender lo mismo que he vendido yo antes? ¿Qué tal? ¿Me puedes decir? Inara Roddenberry Tengo un artículo único, estoy seguro de que te encantará Vale, es parecido a lo de antes, estimado 365 dólares Hagamos un trato No, 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 no Te voy a dar 140 Y me estoy arriesgando ¿Qué? 140 te he dicho ¿Te enfadas? No me trates como tonto Mira, te doy 275 y no se hable más Dejame pensar Podemos sacar más, ¿eh? No, gracias Pues nada, pues no, gracias, adiós Siguiente ¿Me puedes decir Gary Cooper? Le de un pequeño tesoro Creo que sí, bastante interesante A ver De 2008, una espada 660 dólares de estimación Está bastante bien, ¿eh? Hagamos un trato Te voy a dar 400 dólares 460 te puedo dar 540 Te doy 500 y no se hable más 530, ¿qué hacemos? Esa es su mejor oferta Vale, le voy a dar 530 Y la venderemos por 660 Más o menos, incluso puede que más Así que voy a aceptar Pagamos ¿Tú qué me traes? Ah, no, quiere algo Quiere una joya Quiere esta joya Este reloj que tenemos de plata Bueno No es muy bonito, ¿eh? Hay que sacar por lo menos Hay que sacar por lo menos 510 Y nos da que 510 Hay que sacar más No, no, por lo menos 600 me tienes que dar No sé ¿Aceptas? Bien, no está mal Hemos sacado ahí un beneficio Oye, está muy chulo el juego, ¿eh? Me gusta Nunca he visto un juego basado En el precio de la historia Y la verdad es que Es divertido Un pequeño tesoro ¿Esto qué? No sabemos cuánto vale Anillo de plata De 1960 De 1960 Uy, 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 uy Es poco común Hagamos un trato Dice 800 Te le voy a dar 500 ¿Te estás loco? Te puedo perder 680 Ah, subo 600 700 Bueno 700 700 he pagado, ¿eh? No sé cuánto vale realmente Hemos ganado dinero En total Pero yo no sé si eso Si ha sido una buena compra o no, ¿eh? Nuestros objetos son estos, chicos Este vale 500 Tenemos un trofeo Legendario Wow Vale, son los que hablan del juego 2000, ¿eh? ¿Cuánto vale lo que hemos comprado? A saber, tío, a saber Hay que sacar más de 700 Porque si no No saldrá rentable, chicos Rentar y mudarte, país o basura ¿Cuánto vale? Sí Nueva tienda Y un experto Eh... Mira este Es el de la otra serie ¿Este qué? Estimación rápida Sí, gracias Gracias, experto Espera, te voy a llamar un experto Es lo que decía este Un analista Ok Le damos ¿Nos hemos mudado o no? Creo que sí Vale, tú quieres comprarme el trofeo Es legendario ¿Cuánto das? 2000 No, 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 no Por lo menos 3000 dólares ¿Que me lo has bajado? 2500 Mira, mira como me estaba trolleando Porque 3000 ha bajado Pero luego 2500 ha dicho que sí O parece que sí No, mentalista He confundido al cliente ¿Por qué me bajas el precio? Yo pienso en 2400 2150 Es mi última oferta Vale, va Hemos sacado 150 dólares de beneficio Mi nombre es Sin Grubius ¿Vender algo? Una Play Es una Play Pero estaba un poco hecha polvo, eh Uff Preguntar al experto Y es común Es que te digo que no No estoy interesado Estaba como muy hecha polvo, eh ¿Que quieres? La armadura plateada En condiciones terribles Si, hagamos un trato Wow Dice que me da 900 Voy a decirle que 1000, va 1000 Ok Varía 500 y algo, eh Es un muy buen trato Es un muy buen trato A ver, ¿tú qué quieres? Comprarme la espada Pagamos 530 Estimamos 660 Hagamos un trato Hay que sacar por lo menos Mira, si ya me están dando lo que yo quería sacar Así que... 1000 dólares por lo menos 900 840 840 Venga, va 310 de beneficio ¿Veis? Esto es lo que mola Que has comprado un precio Y le has sacado Beneficio De eso va De eso va lo del precio de la historia Un montón de ganancias Sobre todo porque hemos conseguido vender El trofeo Chico afortunado ¿Esto qué? No me llega el dinero Un perfilador Otro experto Tienda en renta Esta es más cara Vale ¿Seguimos? Oye, qué chulo está, eh A ver Tampoco tengo muchos objetos Hay que comprar algo ¿Qué me has traído? ¿Esto qué es? Un trato de oro Venga, hagamos un trato Nah, te doy... 400 dólares Te doy... Mmm... Fijaos en esto, chicos Resulta que cada persona Tiene como unas estadísticas No lo sabía Dice... Dragos psicológicos Avaricia Menos 3 Competencia 2 Impaciente Coleccionista Y así Cuando tengamos más intuición Como que conseguimos Más datos Está interesante, eh Voy a darle... 480 Vale 510 490 A ver Bueno, pues nada No ha querido No pasa nada, chicos Ha sido un buen día igualmente Y ahora Un restaurador, eh Otra tienda De la misma, ¿no? Ah, es mejor Vale La cambiamos Cambio de tienda, chicos Y nuevo día Un poquito de dinero tenemos ya, eh Ey, hombre Me puedes decir Rick Rick Harris Vale ¿Qué me vas a mostrar, Rick? Vale 100 dólares Hagamos un trato Que es una figura Que no vale prácticamente nada Sí, claro Mira, te doy 40 No 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 Me da igual Muy poquita ganancia Muy poquita ganancia ¿Qué me quieres comprar? El anillo de plata Pagamos 700 por él ¿Cuánto va a dar? 700, no Te lo vendo por 1300 dólares Ups, ya que le he puesto más Bien Bueno En fin, hemos ganado 600 dólares extras Hay que poner una cantidad más alta al principio Ha traído un sombrero De cowboy Pero es bastante ¿Eh? 375 dólares Está bastante bien Así que te voy a Dar por él 100 dólares Vale 230 Ah, en serio Venga mentalista Hemos confundido al cliente Te doy 275 dólares Ah, es mucho tío A ver 200 Ah, venga va Eso Es que no hombre 285 es mi última oferta Lo siento Vale Uff No vamos a sacar mucho de eso Pero bueno No está mal ¿Qué me llega? La siguiente tienda No nos llega El analista Tienda Experto Mira Puedes tener varios expertos Creo O es que cuando lo usas Ya lo has perdido ¿No? Mira una figura de Dragon Ball Bueno, Dragon Balls Es Vegetto A ver Es muy cara, eh 1840 ¿Cuánto pides? ¿Qué dices? No, 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 no Te doy 1000 1100 ¿Cuántos? ¿Mintos? 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 Es que es... Mentalista Lo uso 1150 Aceptamelo 1150 Aceptamelo, porfa 1220 Jolín, tío Por lo que vale Bueno, sacaremos algo, va Acepto Un finger spinner Nah No me gusta ¿Y tú? Unos pendientes Preguntamos al experto 142 Vale, creemos en él 142 Hagamos un trato Te voy a dar por él 25 dolares 60 dolares Pues nada Y por último ella va a traerme un cuchillo de 10 de killer Venga, hagamos un trato Te voy a dar por él 48 dolares Yo digo 65 70 dolares Vale Bueno Oye, el juego Tienes o aquel, eh Venga, un día más Me llega para algo interesante Que va, si me he quedado pobre Totalmente Tengo bastantes objetos para vender Tengo bastantes objetos para vender A ver cuánto puedo sacar por el de El de El de Vegetto Vale, 162, está bien Te voy a dar 80 dolares Por él 110 Vale Vale, pues te voy a dar 130 Pides demasiado 150 Es mi última oferta No No vale tanto ¿Qué me quiere comprar? El gramófono Ufff No sabemos cuánto vale Dime un precio 3.000 dolares 1.380, vale 2.000 Nooo Me pase ¿Cómo va tu paciencia? Avaricia 1 Vale, ok Una espada traído Guas Cara, eh Es cara Te doy 1.200 por ella Lo he aceptado Vale, vale, vale Ahí podemos sacar Me he dado con ganas de otra De otro día más Ah, hemos llegado a la semana Vale Tu banco se dio cuenta De tu triste situación financiera Y te dieron una donación De 10.000 dolares Pues eso sí que es suerte La verdad Tienda en renta Quiero vender el Vegetto Me hace ilusión Vale Una litografía 156 Te doy 130 135 Vale Comprame algo Quiere el muñeco 1.340 es lo que vale Más o menos Pero pagamos eso Así que Te lo vendo por 1.700 dolares Bien Bien, bien, bien Me has recuperado dinero Y tu has traído un robot A ver el experto que dice 910 eh Hagamos un trato Te voy a dar 400 dolares 500 dolares Ah 550 Venga, acepta Bien Vamos Es un vicio el juego Jolín En serio Que vicio Pero Ahora sí que lo vamos a dejar aquí Ya chicos La mafia local se ha forzado De tener las matanzas Que leña Se ha ido una mafia por ahí Matando gente Eh, este tío Es un poco raro Tiene como mucho dinero eh A ver Es un... Es un mafioso No, 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 no No quiero comprar una pistola de un mafioso Que mal rollo En serio Eso puede ser problemático, no? Digo yo Bueno, si os ha gustado este vídeo Es muy importante que toquéis el like Comentéis lo que os ha parecido Ya suscribáis al canal de DJ en Spanish Para no perderos Ninguno de los dos vídeos Voy a vender esta espada como último 1200 Guau, lo que está pagando Se la vendo por 2500 Acepto 2400 eh Ah no, 2500 al final Le he insistido Madre mía Nuestro mejor trato ha sido para acabar Y eso Suscribiros para no perder ningún vídeo En el canal de DJ en Spanish Subo dos cada mes Así que La única manera de no perderlo Es esa Estar suscritos al canal de DJ en Spanish Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente Te 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 oh Un abrazo por fuerte Bye bye Gustaaa Oh Oh No 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 No